Música Acá con las únicas máscaras buena onda que quedan en gladiadores Chicos, hay que meterle con todo este 22 y vamos entrenando en el dojo ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Preparadísima para este 22 Genial, ¿tú, Falcon? Igual preparándome con todo Bien, 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 por favor, no falten, tienen que seguir entrenando ¿Con quién vas tú, Alisa? Yo voy a hacer equipo con el parce, contra Kavitrash Bien Genial, porque ya hemos hecho equipo antes y además me motiva a ir contra gente que se cree superior Hermoso, de todas maneras la van a romper ¿Y tú, Falcon? Con Maxi Oh, ya Ok Sí, tranquilo, Rey, sí, todavía tienes mucha carrera por delante después, sí No, pues, ¿pero por qué le dices eso? Sí se puede Sí, claro, 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 sí se puede Sí, échale ganas, échale ganas, chicos No vemos, no vemos, no vemos, no vemos Ay, mi dedo Nadiadores El próximo El próximo